Vamos a poner esa insituación. Esto es un vídeo que lo ha hecho nuestra querida Rosana Romo de cómo fue el atentado. A ver si nos ponen en el vídeo y yo le vamos un poco. Ahí lo tenemos. Ese es el pueblo donde se produce el atentado. Eso es una vista del área donde estaba haciendo el mitin. Es una zona donde se utiliza para jugar al fútbol. Y ahí tenemos las diferentes... Ahí tenemos donde estaba la seguridad a la derecha y a la izquierda es donde estaba el francotirador. Ahora vamos a ir viendo poquito a poco dónde estaba situado el francotirador. Ahí tenemos el escenario. Donde pone SS es donde estaban los servicios de seguridad y a 125 metros estaba el tirador. Ahí ven la X, donde está la X. Ahí estaba el tirador. Y los servicios de seguridad estaban a 120 metros mientras que el tirador estaba a 150 metros del escenario donde estaba Donald Trump. Y ahí paren, amigos, porque donde está la X... Donde está la X, y luego lo vamos a ver, donde está la X estuvo el tipo subido con un rifle durante tres minutos la gente diciendo a la policía oiga, oiga, que ahí hay un francotirador y ya lanzaron. Ahí lo vemos desde este otro ángulo donde estaba el francotirador. Había 150 metros donde estaba Donald Trump y 120 donde estaban los servicios secretos, bueno, los servicios de seguridad. Había 120 metros. Y ojo, que si Donald Trump no está muerto, ahí tenemos los servicios secretos, y ahí es donde estaba subido. Amigos, si está vivo Donald Trump es de auténtico milagro. Vamos a conectar con Maybo Petit. Buenas noches, Maybo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia. Maybo, aquí en España lo primero que dijeron en algunos medios es que Donald Trump había preparado casi un atentado como Cristina Kirchner, pero cuando vamos averiguando que ya había una persona muerta y que se ha librado de gracias a Dios, todo indica los servicios secretos que tardaron tres minutos en actuar. Unos servicios secretos que, bueno, muy menguados, luego lo hablaremos, con esas políticas WOC de meter 30% de no sé qué, 30% de no sé cuántos, que quedaron muy limitados y se demostraron las imágenes. Pero ojo, que es que los senadores y representantes de Demócratas existían día y noche que había que acabar con Donald Trump, lo decían públicamente. De hecho, el señor Biden lo dijo, que había que acabar con Donald Trump. Esto parece que puede estar el Estado profundo detrás de este atentado. Y la actuación de los servicios secretos, pues, bueno, tres minutos para actuar, para dar la orden de acabar, parece muy extraño todo, ¿no? Mira, hubo una serie de irregularidades en el marco de la aplicación de los protocolos. Hoy hubo una presentación de parte del secretario Alejandro Mayorkas, que es el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, y reconoció que hubo una gran falla de seguridad por parte de los servicios secretos, que, dicho sea de paso, tienen una serie de protocolos que no se cumplieron. También se supo, de manera oficial, y con esto se acaban todas esas teorías de autoatentado, etcétera, que lanzó la izquierda porque quedó desnuda completamente. El secretario Mayorkas aceptó frente al Comité de la Cámara de Representantes que cuando se hizo el plan había, tal vez, un déficit porque los protocolos de seguridad de los presidentes y los candidatos presidenciales tienen que cumplir con tres términos y en este caso no se produjo. Había una policía que estaba encargada del tercer anillo de seguridad y allí hubo una falla. Esto, según el gobierno federal, salvando lo que se conoce como el primer anillo del servicio secreto y el otro que está conformado por agentes federales, muchos de ellos del FBI. Aquí se está planteando, Jesús, y se abrió una investigación. Obviamente el secretario Mayorkas ha dicho que ellos están ampliando los datos para verificar por qué fue que falló el servicio secreto y por qué se dejó, por ejemplo, que este sujeto que luego fue ultimado por uno de los francotiradores que representa una línea segunda, a los snipers del servicio secreto, porque se tardó tanto, a pesar de que había denuncias directas contra la policía señalando que ahí había un sujeto que estaba armado y que había trepado hacia esa terraza de donde se produjeron los disparos. Mucho tema que cortar. Te quiero leer, bueno, esto es un tuit, lógicamente, de las declaraciones de la persona que es Jonathan Willis, ahí lo tenemos, este tuit lo hace nuestro querido Roberto Centeno, pero es una de las declaraciones que hace precisamente Jonathan Willis, dice, soy el oficial de la famosa foto de los dos tirados en el tejado protegiendo a Trump. Tuve el asesino a tiro tres minutos. El responsable del servicio secreto me prohibió dispararle. ¿A qué esperan para detenerle? Exactamente, pero también hay evidencia de que por el otro lado estaba la policía y ellos sabían que el tirador estaba allí y sin embargo no lo detuvieron. El tirador dio tiempo. Hubo 42 segundos para que él hiciera los ocho disparos y no así, y hemos conversado con expertos sobre la materia que nos explicaban que para que el sniper, es decir, el miembro del servicio secreto que estaba como francotirador, lo eliminara, él tenía que recibir una orden y esa orden tardó en llegar, razón por la cual se le permitió al asesino hacer los tiros y matar a las personas. Todo el mundo que estaba allí dice que Donald Trump se salvó por un milagro, porque no había forma ni manera de acuerdo a la perimetría que se salvara. Lo que quiere decir, y esto también está bajo investigación, Jesús, que la persona que disparó de 20 años tenía algún tipo de formación porque el perimetraje se marcó de manera directa. El secretario de Seguridad Nacional dijo que no estaba claro por qué esa persona que estaba armada con un arma de alto calibre fue o estuvo o se le dejó estar allí de manera directa que podía accesar de frente al expresidente Donald Trump. Así que quedaron muchas preguntas sin responder en la sesión del día de hoy en la Cámara de Representantes y sin duda alguna como hay una especie de desconfianza van a realizar una investigación en paralelo que no sabemos cuándo se va a dar a conocer. Lo que sí queda claro, Jesús, es que el expresidente Donald Trump, a raíz de todos los sucesos que ocurrieron, subió en popularidad y esto obligó tanto al Partido Demócrata como al presidente Joe Biden a hacer una declaratoria llamando a la unidad luego de que ellos habían puesto sobre la cabeza de Donald Trump prácticamente a una parte importante del país y del mundo con una especie de señalamiento reiterado de desprecio, lo llamaron Hitler, lo llamaron fascista, y la desinformación es un juego clave en este proceso. Lo bueno que te digo y último que está pasando en estos momentos es que ya el expresidente Donald Trump es el candidato formal del Partido Republicano, fue designado en la convención que está ocurriendo en Milwaukee, hay un candidato a vicepresidente que es J.D. Bansett de Ohio que va a aportar mucho a esta fórmula que por ahora se mantiene como ganadora salvo que exista algún cambio. Y recientemente, hace pocos minutos, también fue aprobado un programa por el llamado GOP, que es el centro de poder del Partido Republicano que están en estos momentos en discusión, pero que aprobaron con votos muy duros un programa de gobierno de ocho años, en el cual se plantea recuperar las instituciones que a juicio de los republicanos están perdidas o desviadas bajo la alta influencia de la izquierda progresista que ocupa la Casa Blanca. Un programa muy interesante que hay que revisar con detalles porque va desde la reestructuración de las instituciones como la seguridad nacional, como el servicio secreto, el FBI, etcétera, pero también una revisión de lo que son a nivel de la Casa Blanca todas las estructuras de gobierno que se requieren para que se pueda recuperar el país en la senda de lo que se ha perdido, pero también hay un elemento importante que no se había aprobado ni en la convención del 2020 ni en la del 2016 y es que ellos están planificando que el proyecto que se va a presentar a los electores es de dos periodos. El presidente Donald Trump no puede estar dos periodos, pero se observa que se va a empujar la candidatura del ahora miembro de fórmula del presidente J.D. Vence para un periodo posterior a la del presidente Donald Trump, que a todas luces y de acuerdo a la encuesta de hoy, pues está muy por encima de la candidatura demócrata de Joe Biden. Mabel, como siempre, un placer tenerte y recibo un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Un fuerte abrazo para ti, para toda la audiencia y a todos los contertulios que están en el estudio.